El resumen del partido en las voces de Roberto Titín Drago y Carolina Salvatore. Inicio espectacular de Municipal, fiel al libreto y a las características que ha venido presentando. Y acá viene el primer gol dentro de los primeros 30 minutos. Sí, termina perdiendo el balón, Cerro que después es cambiado y Matías Pérez García con mucha habilidad, desborda por la izquierda y en ese centro lo encuentra Erustes. Que hace un buen movimiento. Se zafa de la marca, queda libre y hace el gol. Un desconcierto la defensa de Aláncio Atlético de Zuliana en los dos goles, hay que decirlo. Y después encuentra algunas posibilidades de poder definirlo. Este fue un remate que da en el travesaño y que después termina con esta jugada. La llegada de Adrián Fernández, el pase para Canela. Y Canela que en velocidad termina ganando una pelota buenísima, Titín. Canela ha sido de lo mejor que ha tenido Zuliana en el primer tiempo. En velocidad termina definiendo y empatando uno a uno hasta ahí lo que era el partido. Ahí que era la reacción después de los 30 de Municipal y ahí nomás en esos 10, 15 minutos de Zuliana casi le hace el segundo gol. Canela con Chico Estelarios y aquí otra vez Canela y Cornejo estaba terminando. Ya prácticamente entrábamos a los descuentos, a los adicionales. Si bien esta jugada de Núñez, cambio de frente total característico, descuido total de la defensa y gol. Lo que hace la defensa de Zuliana, a ver, porque estuvo mucho tiempo Eruste solo sin marca. No fue solamente en la circunstancia el gol que uno puede haber perdido la vigilancia. Él se movió como quiso, siguió y acompañó la jugada de Núñez que hizo todo el desborde por la banda. Y después se posicionó con total tranquilidad en el segundo palo para marcar el 2 a 1. Bueno, sufrió Muni en el segundo tiempo algunas jugadas, hubo una expulsión y aún así con 10 jugadores hay que decir que Zuliana siguió buscando el empate. En ningún momento se milanó. Hizo cambios hasta el final, entró Chico Rivaliati. Esta es una jugada que traía dudas pero no las sacaron, no hay. La pelota está muy buena atajada. Entró este Torres que es muy técnico. Le dio un poquito de fútbol. Le dio fútbol y al final comenzó a tirar centros que trajeron problemas a la defensa. No, esa para mí no fue. No estaba, mirá. Esa para mí no fue. ¿Habilitan arriba? Sí. ¿Claramente habilitado? Sí, para mí esa no fue posicional en nada. Ya renuncia a la jugada de Riva de Neira, claramente, pero estaba habilitado. Y al final, antes había tenido otra Eruste que se cayó solo porque ya se cansaba las piernas. Y así gana Municipal un triunfo saludable dentro de lo crítico que es la situación y Suyana sigue, digamos, a mitad de tabla y Municipal.